Bienvenidos a este videotutorial, con él vamos a intentar despejar algunas dudas para saber por dónde podemos comenzar a trabajar para adaptar nuestros negocios como espacios seguros para clientes y trabajadores frente al COVID-19. Queremos ayudaros a despejar algunas dudas que debido al exceso de información han ido surgiendo en las últimas semanas. Daros también algunas recomendaciones sobre cuáles son las pautas por las que podríais empezar a trabajar en la implantación de medidas. Vamos a comenzar hablando de la documentación disponible. Actualmente figuran a nuestro alcance diferentes tipos de documentos. En primer lugar tenemos la normativa legal. Se trata de las publicaciones del BOE y del BOPA con las que ya nos encontramos familiarizados ya que regulan las actividades habituales de nuestros establecimientos. Sus contenidos son de obligado cumplimiento siempre que nos encontremos dentro de su alcance. El segundo tipo de documentos son las guías, protocolos y buenas prácticas que están actualmente disponibles. Se trata de documentos que nos orientan sobre las medidas a implantar para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes en nuestros establecimientos. Especial atención hay que prestar a las que han sido editadas directamente por los diferentes ministerios ya que éstas serán las fuentes más fiables y sus medidas podrían llegar a tener un carácter obligatorio más adelante. Aunque no tienen el grado de normativa legal, es por este motivo que es muy recomendable seguir sus instrucciones e implantar las medidas que contienen y se adaptan a nuestras instalaciones y servicios. Algunos ejemplos son las guías que ha editado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como la guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial, o el grupo de normas más reciente, que son las medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, un conjunto de documentos sectoriales que ha elaborado el Instituto para la Calidad Turística Española, a petición de la Secretaría de Estado de Turismo. Es por este motivo que han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y son los documentos avalados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para profesionales del sector turístico. Finalmente, nos encontramos con otro tipo de documentos, que son los referenciales y normas conducentes a la obtención de un sello, un certificado o una marca. Lo segundo que debemos hacer para poder establecer medidas que granticen la seguridad en nuestra empresa es conocer cómo funciona el virus. Para ello, vamos a recurrir a una explicación que nos dan en el Protocolo Especial COVID-19 de Prevención y Seguridad en Servicios de Restauración. Aquí nos indican que el virus se encuentra en las gotitas de saliva. Al toser, estornudar o hablar y muchas veces, sin darnos cuenta, expulsamos esas gotitas. Las superficies de nuestro alrededor pueden verse impregnadas por ellas. Si las tocamos y llevamos nuestras manos a la boca, la nariz o a los ojos, estaríamos exponiéndonos y podríamos estar contrayendo el virus. Por tanto, transmitimos o se transmite el virus a través de las gotas de saliva y también podría ser por contaminación cruzada de las superficies donde se encuentran esas gotas. La exposición al virus puede prevenirse con una serie de medidas de higiene en todo tipo de superficies y materiales y también con la distancia entre las personas. En este último punto, habrá que ir a las especificaciones legales que nos indican a cuánta distancia deben estar esas personas. Ahora que ya sabemos qué documentación hay y cómo se transmite el virus, vamos a intentar responder a la gran pregunta que nos hemos repetido estos días. Y ahora, ¿por dónde empezamos? Lo que os vamos a contar son algunas recomendaciones que os pueden ayudar a organizar la información y empezar a implantar las medidas recomendadas. Lo primero que os proponemos revisar es la limpieza del establecimiento. En primer lugar, es aconsejable iniciar la actividad con una limpieza y desinfección completa y profunda, no solamente por la crisis del COVID-19, sino porque nuestros establecimientos llevan varias semanas cerrados al público y es necesario darles el mantenimiento adecuado. En segundo lugar, debemos coger nuestro plan de limpieza habitual. Debemos revisar las periodicidades de limpieza, los elementos a limpiar y los productos a utilizar. En cuanto a la periodicidad, se marca que al menos deben hacerse dos limpiezas diarias, una al inicio de la actividad y una segunda durante la jornada. Si nuestro establecimiento tiene varias jornadas o se divide en varios horarios, podríamos coger las limpiezas y alternarlas antes del inicio de cada turno. En cuanto a los elementos a limpiar, debemos tener en cuenta algunos objetos que quizá antes no estábamos incluyendo en nuestra planificación, como pueden ser los reposamanos, los pomos de las puertas o algunos elementos decorativos. Habría que incluirlos para asegurar que se está realizando una limpieza diaria de los mismos. Además, hay que revisar si vamos a incorporar algún nuevo producto a nuestra planificación. La recomendación es que eliminemos temporalmente algunos de los elementos decorativos de nuestros locales. Así, podríamos rebajar las exigencias de limpieza y estaríamos disminuyendo las superficies que quedan expuestas a la transmisión del virus. Otra recomendación es consultar los virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad. Seguramente, en las últimas semanas, habréis estado consultando información de los productos a utilizar en la limpieza del establecimiento. Ya sean los que estabais utilizando anteriormente o nuevos productos que queráis utilizar, antes de realizar una compra deberíais consultar que figuran como productos autorizados por el Ministerio. Se pueden consultar fácilmente en un enlace que os facilitamos. En segundo lugar, debemos definir las nuevas normas de nuestra empresa. Recomendamos tener en cuenta a tres figuras, los trabajadores, los clientes y otras personas que accederán a nuestro establecimiento a trabajar, como pueden ser nuestros proveedores o mantenedores. La parte más compleja de este proceso será la reorganización del trabajo y los protocolos de los trabajadores, no por las medidas a adoptar, sino por la cantidad de información de la que disponemos y debemos procesar. En este sentido, nuestra recomendación es fijarse en los siguientes aspectos. Los horarios y turnos del personal, intentando espaciarlos y teniendo en cuenta que habrá que cambiar determinados procesos del trabajo como el fichaje, ya que éste no se podrá realizar por huella dactilar y habrá que buscar otras alternativas. Otro aspecto en el que debemos fijarnos son los uniformes. Estos deben ser lavados a diario a una temperatura de entre 60 y 90 grados. Por tanto, deberemos revisar si nuestros empleados disponen de suficientes juegos, si los tejidos de nuestro uniforme pueden soportar esas temperaturas y otros aspectos relacionados con este tema. Además, deberemos analizar las zonas de personal, como los vestuarios, una organización de turnos o horarios también va a facilitar que no se aglomere nuestro personal a la misma hora en esta zona y, por supuesto, esta instalación deberá ser sometida a una limpieza diaria e incorporada a nuestro plan de limpieza. Otro aspecto que debemos valorar es establecer puestos o funciones más estandarizados. Por ejemplo, que una persona se encargue siempre de coger el teléfono. De esta forma, el teléfono solo sería usado por uno de nuestros empleados. Si no lo hacemos así, cada vez que alguien utilice el teléfono debería ser desinfectado. Por tanto, se recomienda que establezcamos determinadas puestos o funciones. Coger el teléfono, atender las reservas o realizar los cobros, siempre la misma persona. De esta forma, facilitaremos unas necesidades de limpieza inferiores y, además, estaremos exponiéndonos menos al virus. Por último, hay que analizar tanto la higiene personal como las obligaciones durante el turno de trabajo. Será necesario que el personal tenga acceso a geles alcohólicos o desinfectantes. La recomendación es lavarse las manos, pero como esto es más difícil, podemos facilitarlos la higiene con estos geles. Además, habrá que seguir una serie de instrucciones sobre higiene personal. En cuanto a los clientes, la recomendación es establecer una serie de normas que deben seguir. normas sobre su higiene, atendiendo también a los geles desinfectantes y a la distancia que deben guardar con los trabajadores y con otros clientes. Hablaremos ahora de tres aspectos de los que se ha comentado mucho en las últimas semanas. Son el distanciamiento social, la higiene de manos y el uso de EPIS. Respecto al distanciamiento social, la normativa legal vigente es muy clara. Hay que mantener una distancia de dos metros. Si no podemos asegurar que mantenemos esa distancia, entonces tendremos que dotar a nuestro personal de los EPIS necesarios. Como ya sabemos cómo se transmite el virus, podremos decidir cuáles son los EPIS que mejor se adaptan a nuestros trabajadores y al servicio que prestamos. En cuanto a la higiene de manos, la medida es también bastante clara. Debemos lavarnos o desinfectarnos las manos al inicio de nuestra jornada laboral y de forma continuada a lo largo de la misma. La recomendación es que nos lavemos las manos con agua y jabón durante al menos 60 segundos. Como es complicado que durante una jornada laboral tengamos acceso a este medio, la recomendación es dar soluciones alcohólicas o colocarlas en determinadas zonas del establecimiento para que nuestros trabajadores puedan realizar la desinfección de manos en determinados momentos de su jornada. Hay que tener en cuenta que los trabajadores no van a poder compartir determinados elementos u objetos. Comentábamos antes, por ejemplo, el teléfono o la máquina de cobro. Si es necesario que lo compartan, deberán desinfectarse las manos después de usarlo. Además, es recomendable facilitar la higiene a nuestros clientes. Si en el acceso al establecimiento colocamos una solución alcohólica, podrán lavarse las manos antes de entrar. De esta forma, si fueran portadores en sus manos del virus, estaríamos reduciendo las posibilidades de que lo impregnen en alguna de nuestras superficies. También es recomendable colocar estas soluciones en algunos servicios de nuestro establecimiento, como puede ser el aseo. Finalmente, llegan las EPIs y ya hemos hablado de la distancia social y de la higiene de manos, que son dos aspectos que van a regular qué EPIs vamos a necesitar. Hay que tener en cuenta que las EPIs o las medidas y normas que tomemos no sólo van a aplicar a nuestros trabajadores, sino que también aplicarán a aquellas personas que trabajan en nuestro establecimiento y no son empleados directos nuestros, por ejemplo, un mantenedor o una empresa de reparto o un proveedor. La orden del Ministerio de Sanidad 399-2020, de 9 de mayo, en su artículo 4, es muy clara a este respecto. Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos o, cuando esto no sea posible, agua y jabón. Asimismo, cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente 2 metros, se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. Por tanto, las EPIs y las medidas relacionadas con ellas que llevemos a cabo se tienen que basar en la higiene de manos y en el distanciamiento social. Hasta ahora hemos repasado aspectos que debemos normalizar y sobre los que deberemos tomar decisiones. La limpieza, la organización, el distanciamiento social, la higiene de manos y los EPIs. Ahora deberemos cumplir la función de formar e informar. A nuestro personal deberemos facilitarle formación sobre cuáles son los cambios que hemos implantado y las nuevas normas de higiene. Deberemos además informarles sobre cómo se usan los EPIs y hacerles un recordatorio de buenas prácticas higiénicas. Esto último cobra especial importancia en los establecimientos que dispongan de cocina y manipulación de alimentos, ya que muchas de las normas que están relacionadas con la prevención del COVID-19 también lo están con la higiene alimentaria y son normas que ya debíamos cumplir antes, como no llevar anillos o pulseras en la manipulación de alimentos. Además deberemos hacer un refuerzo de la información al personal colocando cartelería con las normas que deben seguir en los principales puntos del establecimiento en los que se mueve el personal. Para los clientes deberemos realizar una función de información con cartelería con las normas a seguir en el que además podremos incluir las medidas de higiene con las que deben cumplir. Finalmente hay un aspecto muy recomendable que tiene que ver con nuestra reputación como empresa segura. Debemos comunicar a nuestros clientes nuestro compromiso con la seguridad y la higiene de nuestras instalaciones. Para ello, y aunque todavía no hayamos abierto nuestras puertas, podemos utilizar los elementos digitales que tenemos a nuestro alcance, como son nuestra página web o nuestras redes sociales. En las redes sociales podemos ir informando de las medidas que estamos tomando para preparar nuestros establecimientos. Además, en nuestra página web podemos incluir un apartado en el que hablemos de cuáles son las medidas adoptadas por nuestro personal y nuestras instalaciones. Debemos pensar que si un cliente busca a nuestra página, entra y al acceder ve que tenemos información sobre las medidas adoptadas, tendrá más confianza en nuestro establecimiento que si no lo ve. Finalmente, otra recomendación es que aprovechemos la cartelería con las normas del cliente para hablarles de nuestro compromiso con su seguridad y también con la de nuestros trabajadores. Aquí las recomendaciones que os hacemos para que organicéis las labores de implantación de medidas en vuestros establecimientos. Acompañamos este videotutorial de un documento donde os hemos resumido las medidas que aparecen en las distintas guías y protocolos. Recordad que las fuentes ministeriales van a ser siempre las más fiables. Nuestro documento se organiza en diferentes apartados. El índice está preparado para que clicando en cualquiera de ellas podáis acceder a la información directamente. Además, al final de cada apartado encontraréis también una opción para volver al índice. Está agrupado con una primera parte en la que os damos medidas según áreas de trabajo que pueden ser comunes a cualquier sector. Las medidas higiénicas personales o en centros de trabajo, higiene y limpieza, atención al cliente, abastecimiento o baños y aseos. A continuación encontraréis algunas medidas específicas para cada sector de actividad. Finalmente os hemos indicado las fuentes y la documentación. De esta forma podréis consultar directamente todas las guías, protocolos y medidas que hemos utilizado ya que podéis acceder pinchando en cada una de ellas. Os dejamos nuestro contacto para que nos trasladéis posibles dudas más concretas que intentaremos solucionaros a la mayor brevedad. Muchas gracias por vuestra atención.